Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Qué triste, ¿no? Ver jugar ayer a Nico de extremo derecho y Dembélé, pues, no convocado. Quiero dejar claro que la decisión de apartar a Dembélé no es de Xavi, sino de arriba. ¿Eh? Que quede claro. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de informar que Ousmane Dembélé acaba de fichar por uno de los mejores clubes de la Premier League. Ese club es nada más y nada menos que el Chelsea de Thomas Tuchel. La misma fuente afirma que Dembélé ha firmado para las siguientes cinco temporadas por los Blues y no se descarta su salida en este mismo mes de enero si el Barça le da la Carta de Libertad. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.